Hola que tal raza yo soy Vox bienvenidos a mi canal y un vídeo más de New World y pues si el día ha estado bastante bastante de locos y la verdad es que hay bastantes noticias que nos están pasando ahorita en New World hay mucha gente llorando si literalmente están llorando este tipo de personas pero bueno pues es que hay un montón de cambios hay un montón de cosas que hacer y pues bueno y hay un montón de errores que solucionaron y pues bueno vamos a la noticia y vamos a esto pero antes como siempre te recuerdo que le piques ese botón rojo de suscribirse para que pongas este canal hiper hiper mamadísimo muchísimas gracias a las personas que ya lo hicieron muchísimas gracias a nuestros miembros que se los dejo por acá la neta muchísimas gracias por ese apoyo extra que dan el canal así que si tú también quieres ser miembro pícale al botón de abajo y pues bueno entonces qué tenemos pues bueno tenemos varias noticias varios fixes en algunos bugs y pues bueno al parecer los Gibson de armadura no sé si sabían pero si no saben es porque no han entrado al stream o no han visto porque me he cansado de decírselos o me había cansado de decírselos que pues bueno no abrieran estas cajitas porque pues no se podían tener legendarios no se podían tener legendarios debido a un error con las gemas entonces pues bueno vamos a la noticia y justamente en pues fixes y todo eso dice esto ahora los objetos que aparecen en los moldes de algés tienen una probabilidad de incluir una ranura de gema vacía en lugar de una ocupada así se corrige el error por lo que ciertos tipos de objetos que aparecen en los moldes de algés no podían ser legendarios debido a un problema con las ranuras de gema entonces pues bueno esto ya se lo solucionó y pues entonces ahora que los abramos pues bueno ya vamos a tener la posibilidad de que nos salgan legendarios así que pues bueno vamos a abrirlos a ver qué tal salen y pues bueno esperemos que nos salga algo 2-3 2-3 bueno ustedes qué piensan esto ya tengo pues bueno aquí todos los que guardé digo incluyendo armas que son las del día de hoy pero bueno vamos a abrirlos todos y vamos a ver si ya se pueden obtener legendarios o si tenemos una pésima suerte entonces pues bueno vamos a empezar a abrirlos y vamos a empezar a tener yo creo que ropa 600 verde o azul que toca mucho eh creanme toca un montón de ropa verde o azul pero bueno ahí tenemos ya lo que es este a ver estas son las armas primero voy a cambiar todas las armas y pues obviamente pura basura entonces bueno vamos a empezar con la cabeza entonces vamos a ver si sale alguno legendario güey esto es esto no debería pasar es una mamada eh ve 2-2 600 verdes es una estupidez de veras que eh azules perdón azules o sea es una estupidez esto debería en verdad no debería pasar esto pero bueno aquí lo tienen como pueden ver eh pues bueno ya salen cosas legendarias vamos a seguir abriendo a ver qué más sale eh pues bueno ahorita los checo a ver qué tal están las patitas pero eso que salgan cosas verdes 600 y azules 600 o eso es es miran esto es una estupidez o sea deberían de arreglar esto esto está mal 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 en verdad no me parece absolutamente nada que pues ítem 600 sean de color verde pues no no tiene el caso o sea vean también esto este debería haber sido legendario automáticamente debería de rolearte el último per cuando sea legendario al menos yo creo que eso estaría bien pero pues bueno aquí no parece ser el caso o sea obviamente todos los verdes y azules es automáticamente romperlos pero bueno vamos a ver qué más sale igual y sale algo más o menos refreshing evasion refreshing toast y duplicating toast está más o menos la verdad es que no está tan mal ok dos refreshing refreshing toast purifying toast este está más o menos también me gusta este a dos tres otro muy bien guau uy el cuarto diablo irá ha sido el acabose la verdad es que estuvo muy bien quiero una pechera dorada eh y obviamente new world no me la va a dar a ver es azul pero bueno vamos con amuletos estaría bien un amuletito ahí pues no pantalones que estos estos la verdad es que ya tengo pantalones eh los regulares así que no los necesito para nada pero bueno vamos a ver qué sale puro verde algo azul más azules más azules algo moradito que realmente no sirve y algo moradito entonces bueno vamos con anillos a ver si tenemos más suerte nada 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 ni un solo legendario de anillo que triste pero bueno pues esto básicamente es lo que salió digo de armas no salió absolutamente nada bueno eh king trench and treats creo que no está bueno king protein strikes basura y pues bueno ice damage eh bloodletting a lo mejor alguno tal vez se pueda salvar bueno pantalones definitivamente si nada que ver pues bueno tenemos eh refreshing refreshing toast de spice creo que es una basura este eh este está más o menos no está tan mal la verdad es que tiene refreshing toast que se busca purifying toast también se busca no es mal pendiente la verdad es que está bien pero pues bueno pudo haber estado mejor obviamente y bueno tenemos esto que es duplicating toast la verdad es que este no me gusta es muy poco la probabilidad de que pues no se consuma la poción es muy poca tal vez si fuera un 30% estaría muy roto pero bueno guantes basura refreshing fleche basura 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 elemental invigorate basura 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 resiliencia last train of arrows invigorate pues bueno podría servir para pvp la verdad es que no está tan mal critical retribution y resiliencia realmente lo puedo conseguir por 50 de oro a lo mejor menos esta también bien chafa y pues bueno básicamente es todo pues bueno para que ya tengan en cuenta entonces si tienen cajitas pues para que obviamente las abran porque como les dije pues bueno ya podemos tener legendarios aquí está la prueba ya tengo este me salieron cuatro legendarios que son pocos pero bueno pueden salir pueden salir lo que deberían de quitar es que salieran 600 de color verde o azul eso es una estupidez porque se supone que nada más los legendarios tendría que ser 600 entonces esa es mi queja no tanto que no me salieran mi queja es que me salen 600 de color verde o azul esa es la única o el único problema y pues bueno fuera de eso una persona me mandó una petición para firmar para hacer servidores full pvp la verdad es que se ve interesante no sé si esté bien o mal ustedes que piensan déjenme en la caja de los comentarios pero bueno les voy a poner la liga en la descripción de este vídeo no sé si sinceramente yo no sé si la firme o no para qué les echo mentiras pero bueno ya 758 personas firmaron esto simplemente le voy a dejar aquí en el foro de new world aquí simplemente le pican y les va a salir a esta página entonces esta página pues aquí pueden firmar o no pueden firmar como ustedes gusten estaría interesante no estaría interesante el servidor pvp sería como un poquito más hardcore no digo que esté mal simplemente sería un juego completamente diferente pero estaría bien que lo hicieran tipo fresh servers es decir solo puedes empezar desde cero no puedes transferir personajes esto sería muy muy interesante de ver así que pues bueno yo estaré pensando si la firmo o no tú la vas a firmar no la vas a firmar déjamelo en la caja de los comentarios la verdad es que quiero saber qué piensan al respecto y si lo van a firmar o no y pues bueno ya dimos la nota de que no se puede tradear con los jugadores ahorita y si quieren saber acerca de la noticia pues bueno se las dejo en la descripción que está por acá entonces son notitas muy random muy cortitas y espero que les gusten y bueno si llegaron hasta aquí regálame un like que me vives un montón con el algoritmo youtube pícale ese botón rojo suscribirse para que pongas hiper hiper mamadísimo este canal y muchísimas gracias a las personas que ya lo hicieron muchísimas gracias a nuestros miembros que se los dejo por acá muchas gracias por ese apoyo extra al canal y pues bueno básicamente es todo yo soy box pero te ha gustado el vídeo y si no te gustó espero que te haya servido y nos vemos en otro vídeo de new world y